Hola iglesia cómo están yo soy el pastor Sergio y estoy súper expectante porque hoy continuamos con la serie descubriendo tu propósito la semana pasada empezamos esta serie con el tema la fuente y vimos que la fuente no sólo de nuestra vida sino de nuestro propósito es Dios fuimos creados por Dios y para Dios fuimos creados por Dios y para Dios y hoy el tema está muy bueno y lo he titulado el motor el motor el motor es lo que mueve lo que empuja lo que impulsa a un auto a un tren a una nave a un avión es aquello que mueve cualquier máquina y al igual nosotros también tenemos diferentes factores circunstancias emociones o sentimientos que mueven nuestra vida y si bien está comprobado que estos factores pueden ser completamente diferentes y además muy variados hoy me gustaría compartir algunos de los factores más comunes que mueven nuestras vidas algunos de los motores más comunes que conducen el comportamiento las decisiones y la vida de las personas si estás tomando nota por favor el primer motor que conduce la vida de muchas personas es la culpa el primer motor es la es la culpa muchas personas alrededor del mundo son movidas por la culpa son movidas por la culpa las personas movidas por la culpa pasan toda la vida escondiendo su vergüenza dominadas por sus recuerdos y huyendo de sus errores la culpa hace que tu futuro sea controlado por tu pasado la culpa hace que tu futuro sea controlado por las cosas que sucedieron en tu pasado la culpa ahorca tu potencial tus talentos y tus sueños la buena noticia cuántos quieren escuchar la buena noticia la buena noticia es que somos el resultado de nuestro pasado pero no somos prisioneros de nuestro pasado a te lo voy a volver a decir somos el resultado de nuestro pasado pero no tenemos que ser prisioneros de nuestro pasado el propósito de Dios no está controlado por tu pasado a ver te lo voy a volver a soltar el propósito de Dios para tu vida no está controlado por tu pasado mira mira los ejemplos bíblicos o cerca de esto Dios convirtió a un mentiroso llamado Abraham como el padre de la fe Dios convirtió a un esclavo llamado José como el primer ministro de Egipto Dios convirtió a un asesino como Moisés en el gran libertador de su pueblo Dios convirtió a un cobarde llamado Gedeón como el héroe ese como el héroe de su generación Dios convirtió a un pastor de ovejas llamado David en un mata gigantes Dios es un experto en tomar un pasado glorioso en tomar un pasado ruinoso y darte un futuro glorioso Dios es un experto en reciclar un experto en reciclar tu pasado y usarlo para tu propósito amén es muy importante entender que nuestro pasado no determina nuestro propósito noten Dios es un experto en tomar un pasado ruinoso y darnos un futuro glorioso una vez más el propósito de Dios para tu vida no está controlado por tu pasado en la cruz del calvario Jesús perdonó tus pecados para que no tengas que estar cargando con la culpa en la cruz del calvario Jesús llevó nuestros pecados para no solamente perdonar nuestros pecados sino además hacernos libre de la culpa en el salmo 32 verso 5 David dice lo siguiente finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa me dije le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste toda mi culpa desapareció toda mi culpa desapareció tres pasos para ser libre de la culpa rápidamente primero sé sincero la Biblia que dice ahí no te oculté no te oculté mis pecados te confesé todos mis pecados te pedí perdón por todos mis pecados segundo confiesa tu pecado y pide perdón no solamente sea sincero no solamente ven con las manos abiertas y el corazón abierto a Dios sino ten la humildad para pedir perdón y confesar tus pecados y finalmente recibe el perdón de Dios recibe el perdón de Dios mira lo que dice tú me perdonaste y toda mi culpa desapareció la culpa no desaparece cuando pides perdón sino cuando recibes el perdón voy a volver a decirlo la culpa hay gente que pide perdón y se sigue sintiendo culpable porque porque pidió perdón pero no recibió el perdón en qué momento David es libre de la culpa dice y tú me perdonaste cuando él sintió no solamente pidió perdón sino que sintió que ese perdón 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 inundaba su corazón en ese momento la Biblia dice toda mi culpa desapareció toda mi culpa desapareció segundo el resentimiento para muchas personas el motor de sus vidas es el resentimiento las personas que son movidas por el resentimiento se encierran en el dolor por las heridas que no han podido superar una persona resentida vive a la defensiva con todos pero explota con los que más ama voy a volver a decírtelo una persona que vive que vive resentida vive a la defensiva con todos pero explota con los que más ama una persona resentida vive en modo venganza el resentimiento y esta es una gran verdad el resentimiento siempre le hace le hace más daño o te hace más daño a ti que a la persona con la que estás resentido el resentimiento es un veneno que tú le quieres dar a alguien más pero en la realidad tú te lo estás tomando mira lo que dice Job 5.2 dice te aseguro que el resentimiento destruye al necio o sea la persona resentida no solamente es una resentida sino una necia y es una necia porque piensa que con ese resentimiento está hiriendo o le está devolviendo o se está vengando de la persona que le hizo daño cuando no se da cuenta que él mismo se está tomando ese veneno mientras la persona que te ofendió y esto es lo que parece hasta chistoso porque la persona que te ofendió quizás ya se olvidó de lo que pasó ya se olvidó de la ofensa ya se olvidó de ese malentendido pero tú sigues aferrado al dolor tú sigues hirviendo de ira tú sigues resentido los que te hicieron daño en el pasado no pueden seguir haciéndolo a menos que te aferres al dolor por medio del resentimiento entonces el resentimiento en sí es aferrarnos a un dolor por algo que alguien más nos hizo si me están siguiendo ya la persona siguió su vida siguió de largo ni se acuerda de ti pero tú sigues almacenando enclaustrado encerrado en ese dolor solo hay una manera de ser libre del resentimiento y es por medio del perdón no hay otra medicina no hay otro remedio no hay otro antídoto si quieres ser libre del resentimiento tienes que perdonar Efesios 4, 31 y 32 lo dice de esta manera y realmente me encanta como lo dice Pablo aunque hay muchos versículos en la Biblia que nos hablan acerca de la importancia del perdón me encanta como lo dice Pablo porque justamente enumera muchas de las de los efectos o de las consecuencias que trae el perdón o la falta de perdón en este caso a nuestra vida mira libérense de toda amargura furia enojo palabras ásperas calumnias y de toda clase de mala conducta por el contrario sean amables unos con otros sean de buen corazón y perdónense que dice perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes quiere ser libre de la amargura quiere ser libre libre de la furia de la ira del enojo del resentimiento perdona perdona así como Dios te ha perdonado que significa eso perdona así no lo merezca la otra persona porque tú tampoco merecías el perdón de Dios y Dios decidió perdonarte de la misma manera que tú recibiste un perdón que no merecías entregale a otro ese perdón que esa persona no merece cuál es el beneficio vas a ser libre de esa cárcel de esa prisión de esa cadena llamada resentimiento amén tercero tercer motor que mueve la vida de muchas personas el temor el temor el primer motor la culpa el segundo motor el resentimiento el tercer motor el temor proverbios 29-25 dice el temor al hombre le pone un lazo el temor al hombre le pone un lazo pero el que confía en el Señor estará seguro el temor el temor es un lazo que tú te impones a ti mismo que restringe que acorta y que limita tu vida las personas movidas por el temor difícilmente alcanzan nuevos niveles difícilmente aprovechan oportunidades porque viven con ese miedo a fracasar el temor el temor la verdad es que nos visita a todos el problema es que hay personas que hacen del temor no un visitante sino un residente muchas personas hacen del temor un residente en su mente en su alma y en su corazón el temor el temor nos visita a todos pero solamente debe pasar de visita nunca permitas que el temor sea un residente en tu corazón cuál es el antido bíblico para el temor hemos visto que para la culpa es pedir perdón a Dios hemos visto que para el resentimiento es perdonar a aquellos que nos ofendieron cuál es el antido bíblico para el temor bueno la biblia dice que es el amor el perfecto amor el que echa fuera todo temor primera de Juan 4 18 dice en el amor no hay temor o sea el amor y el temor no pueden coexistir no pueden ocupar un mismo espacio donde entre el amor se va el temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor el amor de Dios nos libera de todo temor de todo temor ahora esta es una vacuna ¿cuántos se han vacunado acá? algunos se han puesto una vacuna otros se han puesto dos vacunas otros se han puesto tres vacunas yo conozco algunos acá que se han puesto cuatro vacunas cinco vacunas bueno pero la vacuna del temor es una vacuna que te la tienes que poner todos los días y todos los días tienes que recordar soy un hijo una hija amada por Dios soy un hijo y una hija amada por Dios sin importar mis circunstancias sin importar las adversidades sin importar lo que estoy viviendo hoy Dios me ama y nada me puede separar del amor de Dios esa confesión es la vacuna para que ese día el temor entre a tu vida porque si tu corazón tu vida está llena del amor de Dios no tiene cabida el virus del temor amén cuarto cuarto motor que mueve la vida de las personas el materialismo el materialismo las personas movidas por el materialismo tienen como meta principal en su vida que cosa acumular cosas acumular bienes materiales este deseo de querer siempre más se basa en la idea equivocada de cuanto más tenga más feliz voy a ser mientras más bienes tenga más felicidad voy a tener sin embargo la Biblia nos enseña claramente no en un solo pasaje sino en varios pasajes que dinero o bienes materiales no es igual a felicidad Eclesiastes 5 10 dice lo siguiente los que aman el dinero nunca tendrán suficiente más claro no puede ser no importa cuánto tengas nunca va a ser suficiente que absurdo pensar que las riquezas traen felicidad verdadera wow que absurdo qué tonto qué necio es pensar que las riquezas me van a dar verdadera felicidad en el mejor de los casos las riquezas te van a dar una felicidad temporal en el mejor de los casos las posesiones materiales sólo proveen eso una felicidad efímera la verdadera felicidad sólo viene sólo viene de parte de Dios quién es nuestra fuente Dios por lo tanto Dios es la fuente de esas cosas que no se pueden comprar con dinero Dios es la fuente de paz de gozo de esperanza de fe de amor y de felicidad no hay verdadera felicidad fuera de Dios lejos de Dios solamente es una felicidad pasajera efímera muy frágil hay otro mito que dice cuanto más tenga más valioso soy o sea mientras más dinero tenga mientras más posesiones tenga mientras más bienes tenga entonces soy más importante soy más valioso pero la Biblia nos enseña que nuestro valor no está determinado por cuánto tenemos sino por quiénes somos no vales por cuánto tienes sino por quién eres tu valor está determinado porque eres un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores porque has sido comprado con la sangre de Jesucristo eso es lo que determina nuestro valor y el mito más común respecto al dinero es cuanto más tenga más seguro voy a estar primer mito mientras más tenga voy a ser más feliz es un mito es una mentira es un engaño mientras más tenga más valioso voy a ser es una mentira y mientras más tenga más seguro voy a estar mentira y muchos se dieron cuenta durante la pandemia ¿por qué? porque hay muchas cosas que pueden hacer que tú gastes que tú pierdas o que se acabe tu dinero hay diferentes circunstancias en el mundo tragedias fenómenos naturales pandemias virus que pueden hacer que lo que tienes hoy ya no lo tengas mañana así que poner tu confianza en las cosas materiales es poner tu confianza en algo que es corruptible en algo que hoy tienes y mañana quizás no vas a tener por eso Pablo le dice a Timoteo lo siguiente primera de Timoteo 6 17 dice enséñale a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero el cual es tan inestable deberían depositar su confianza en Dios quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos entonces la verdadera seguridad ¿cuándo viene? cuando tu confianza está puesta en Dios la verdadera seguridad tú realmente tienes seguridad cuando ni el mundo ni las circunstancias ni los problemas te pueden quitar lo que tienes piensa en esto te pueden quitar el dinero si te pueden quitar los bienes si se pueden acabar tus ahorros si te pueden quitar a Dios entonces tú realmente estás seguro cuando tu confianza está puesta en algo que no te pueden quitar y esa es tu relación con el Rey de Reyes y Señor de Señores amén y por último por último el último motor es la aprobación el último factor que conduce la vida de muchas personas pueden haber algunos más pero estamos hablando de los más comunes y quizás los más importantes es la aprobación muchas personas son adictas a la aprobación de los demás y viven buscando agradar a todo el mundo viven buscando agradar a todo el mundo el problema es que cuando esto sucede las expectativas de otros controlan tu vida lo que otros piensan lo que otros dicen lo que otros hablan de ti es lo que mueve tu vida es lo que termina dirigiendo tu vida es lo que termina conduciendo tu vida lamentablemente esta generación vive en base a la presión de los amigos la opinión de la gente o la aceptación de los demás el problema es que si vives por la aprobación de la gente algún día vas a morir por su rechazo cuando vives por la aprobación de la gente algún día vas a morir por su rechazo Rick Warren lo dijo de esta manera desconozco todas las claves del éxito pero tratar de agradar a todo el mundo es una de las claves del fracaso agradar a todo el mundo es una de las claves para fracasar Pablo lo dice de esta manera en su libro a Gálatas capítulo 1 verso 10 queda claro que mi intención no es ganarme el favor de la gente sino el de Dios si mi objetivo fuera agradar a la gente no sería siervo de Cristo en otras palabras no podemos ser servidores de Jesús tratando de agradar a todo el mundo y si trato de agradar a todo el mundo no voy a poder agradar a Dios no mira ya creo que ha quedado claro es imposible agradar a todo el mundo pero sabes que es posible agradar al rey de reyes y señor de señores así esto signifique no agradar a todas las personas amén no amén no dale un fuerte aplauso a Jesús si lo crees conclusión conclusión si tú quieres llegar a cumplir cuántos quieren llegar a cumplir su destino si tú quieres si tú quieres llegar a cumplir tu destino el motor de tu vida debe ser Dios su palabra y sus propósitos ningún otro motor te va a llevar a tu destino ni la culpa ni el resentimiento ni el temor ni el materialismo ni el deseo de agradar a todo el mundo te van a impulsar a tu destino te van a impulsar alcanzar tu llamado y mucho menos a caminar dentro de la voluntad de Dios si tú quieres ir y llegar a buen puerto en tu vida tienes que ser impulsado por los propósitos de Dios sin propósito tu vida puede tener movimiento pero no va a tener dirección o sea sin propósito puedes hacer muchas cosas y al final de tu vida no llegar a ningún lado sin propósito tu agenda puede estar llena pero tu corazón puede estar vacío sin propósito puedes ganar el mundo y perder tu alma yo te aseguro que no hay nada más gratificante más significativo más emocionante que una vida guiada y conducida por los propósitos de Dios permitamos que los propósitos de Dios sean el motor que mueve que conduce que guía que impulsa nuestra vida amén dale un aplauso a Jesús vamos a orar padre hoy te damos gracias Señor te damos gracias gracias por tu palabra porque es viva porque es eficaz porque penetra porque corta porque transforma nuestras vidas y hoy te pedimos Señor que tú a la luz de tu palabra que es como un espejo nos permitas ver esas áreas en nuestra vida que debemos cambiar si el motor de nuestra vida no son tus propósitos hoy te pedimos perdón Señor te pedimos perdón si lo que impulsó nuestra vida fue la culpa si lo que impulsó nuestra vida fue el resentimiento si lo que impulsó nuestra vida fue el temor si lo que impulsó nuestra vida fue el materialismo o nuestro deseo de agradar a las personas hoy te pedimos Señor que tú transformes nuestra vida de adentro hacia afuera que tú nos transformes Señor y que tú pongas la motivación correcta el motor correcto para nuestra alma el espíritu correcto Señor que seamos impulsados por ti por tu palabra por tu espíritu por tus propósitos ayúdanos Espíritu Santo en este viaje hacia cumplir tu perfecta voluntad mira que te lo pedimos en el nombre de Jesús amén y amén yo creo que nos toca revisar nuevamente estas notas volver a ver este mensaje y ya en nuestro lugar secreto delante de Dios delante de su presencia delante de su palabra analizar qué cosas tenemos que cambiar si es la culpa la que ha estado moviendo nuestra vida el temor el resentimiento el deseo de agradar a todo el mundo o ese afán por el materialismo y las cosas materiales yo te animo en este mensaje a que no te pierdas ninguno de los próximos episodios porque este ha sido solo el fundamento y a partir de la próxima semana vamos a estar compartiendo los cinco propósitos bíblicos que deben mover nuestra vida y vamos a ir semana a semana viendo cada uno de estos propósitos así que haz planes para acompañarnos y meterte junto con nosotros en este viaje hacia descubrir los propósitos de Dios para nuestras vidas nos vemos la próxima semana Dios los bendiga